Abrimos el catálogo de vestidos de fiesta y de noche en Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Estela Maidana y Lourdes Norona presentan para la teleaudiencia del programa cuatro diseños únicos y distinguidos que marcarán presencia en esa ocasión especial. La propuesta empieza con un vestido corto en textura de microtool con spandex totalmente drapeado en delicado degradé de blanco natural y negro. Las aplicaciones de flores de encaje bordado con mostacillas irrumpen con un aire atrevido. Lleva como accesorios de moda un conjunto de aros y original gargantilla, anillo y cartera sobre de generosas dimensiones. En los pies, zapatos boca de pez con pulsera combinando rojo y negro. La presencia del mono en las colecciones de fiesta y noche se impone a pasos agigantados y todos los modelos son viables. El que le mostramos es de gasa sublimada en un diseño atrevido y sensual y la paleta de colores adelanta la llegada de la primavera. El colgante de cruz y el anillo se eligieron como accesorios de moda. En los pies, estiletos de glitter verde manzana. En la tercera pasada, Verónica Breguens desfila un vestido largo de un solo hombro confeccionado en seda sublimada en un mix de estampas asebradas y de flores y bustier de encaje recamado en lentejuelas opacas. Los aros bien vintage ostentan cristal de roca y piedras aurora boreal. En los pies, se lucen estiletos clásicos de gamusa. En la vista final, un vestido largo de un solo hombro de gasa plisada en el que se funden los colores del cielo y el mar en un original animal print. El protagonismo del microtool recamado en piedras, lentejuelas y mostacillas define la cintura y los breteles, continúa en el largo del talle y se funde en la espalda que atrevidamente queda descubierta. Los aros son de cristal de roca, la carterita cofre es de raso plisado y en los pies estiletos de glitter. Los agradecimientos finales son para el staff del Centro Integral de Belleza, María Ide, que peina y maquilla con mucha solvencia a nuestra modelo. Detrás de cámara, Daisy lleva a Luna. Se reciben todas las tarjetas en cuotas y siempre hay lindas promociones.